Oye, oye, ya, ya, esta noche yo, 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 no quiero pagar de escribir, déjeme tranquilo esta noche, quiero hacer mi propio coche, yo no estoy para dormir, ah, 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 yo no tengo papel de loco, yo lo que me juego loco cuando veo el papel, yo juego a mi papel loco, y pa' jugar a mi papel hay que mandarte a hacer papel como loco. Con el flow, esto es otra cosa, que se me fue de la mano, ya no puedo controlarme ni a mi mismo, mira tú que cosa. Con el flow, esto es otra cosa, que se me fue de la mano, ya no puedo controlarme ni a mi mismo, mira tú que cosa. Mira, eso es otra cosa, que se me fue de la mano. Ay, que papel de loco, ¿eh, que? Aquí la loca soy yo que ando con bárbaro, el aldeano, y grabando con el lápiz, con el negro. Ja, 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 ja